Ahora sí, vamos a escuchar, señor director, la reflexión y la decisión del presidente Luis Abinader Corona. ¿Cuál fue el reclamo que te hizo marchar? La honestidad. La razón que nos trajo hasta aquí, el legado que me esfuerzo en honrar cada día. La mejor política porque preserva nuestra democracia. Honestidad garantizada ahora con la designación de un Ministerio Público Independiente. Honestidad, el mismo valor que nos permite ser eficientes. ¿Recuerdas cómo estábamos hace tres años? Calles desiertas, negocios cerrados y todos confinados en casa. Había incertidumbre, pero ante cada desafío mantuvimos una voluntad firme y nuestra esperanza nunca se desvaneció. La honestidad ganó la confianza ciudadana. Esa confianza me dio la determinación de trabajar incansablemente para obtener vacunas cuando casi ningún país las conseguía. Reabrir el turismo y reactivar el crecimiento económico que permitió recuperar los empleos perdidos. Y frente a los efectos de una guerra inesperada, duplicar las ayudas sociales para proteger el presupuesto de tu familia. Avanzamos por buen camino. Construimos obras en todas las comunidades. Entregamos miles de títulos de propiedad y viviendas. Mejoramos el transporte público. Garantizamos un seguro de salud a cada dominicano. Y defendemos nuestra soberanía. Avanzamos por buen camino. Con pasos firmes. Con la determinación de seguir superando las adversidades. Hoy, te agradezco por tu confianza. En pocos meses tendrás que elegir si prefieres continuar con más honestidad en la política. Conozco tu respuesta. Porque te conozco. Eres parte de un pueblo noble y decente. Sabes que no es momento para retroceder. Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Porque todavía hay desafíos que enfrentar, oportunidades para aprovechar y cambios por realizar. Quiero que sigamos construyendo sobre los logros que hemos alcanzado juntos. Trabajando con el mismo entusiasmo e intensidad de siempre. Sigamos creyendo en el poder de la honestidad. Ahí está dicho, dos minutos treinta y nueve segundos hubo reacciones. Ya esa decisión es porque en la casa los votos pues ya cambiaron la intención. Esos votos nulos que tenía el presidente Luis Abinader en su casa, ya hoy están de su lado. Obviamente hay un tuit de la primera dama, de Raquel Arbaje, que dice, como en otras ocasiones, le ha vuelto a expresar que estará a su lado en todo momento. Dice el tuit. Adelante, Luis, por nuestro país, por nuestra gente, por un futuro digno para todos. Estaré a tu lado en todo momento, compañero, participando en tus batallas con fe, con alegría y con amor. Esta fue la publicación de la primera dama, Raquel Arbaje. Ya el presidente ahí tiene ese camino libre. Y entonces hay una reacción de oposición. Está la reacción de Abel Martínez, que en esos momentos pues encabezaba una actividad y se le preguntó al respecto y vamos a escuchar su reacción. Bueno, en el día de hoy, esta caravana de la dignidad, el pelé de al lado del pueblo dominicano, en el transcurso hemos recibido una gran noticia. Y es que Abinader se va a repostular. Pues qué bueno, porque a él le daremos la pena en el 2024 por comer malos, por subir la comida, por subir los combustibles, por hacer colapsar el sistema de salud, por deteriorar los servicios públicos, porque volvieron los apagones, porque el sistema educativo está en su peor momento. Por eso, en el 2024, quien recibirá la pela y el castigo por gobernar malo será Luis Abinader, el candidato del PRM. Esa, entre otras reacciones, y obviamente pues habrá reacciones dentro de su partido, del PRM, por parte de los que se, con los que tendrá Luis Abinader que disputarse, la candidatura presidencial del PRM para las elecciones del 24. Vamos.